¡Suscríbete al canal! Editando él mismo sus programas, se pasaba horas y horas y horas ahí. Eugenio Derbez quizá no es el más talentoso, talentoso mediano, pero todo lo que no tiene de talento lo tiene de trabajo, lo tiene de disciplina, lo tiene de dedicación, lo tiene de terquedad. Y el señor, el domingo, estuvo en el escenario de Dolby Theater de Los Ángeles, California, en Hollywood, con todo el elenco de la película Coda, recibiendo el Oscar a la Mejor Película. Y los detractores, que en México somos el país donde el cangrejo va subiendo y el de abajo le jalan la pata para que se caiga. ¡No, si es el extra del extra! Él es un maestro de música de una chica que tiene una familia de sordomudos. Eugenio Derbez, en exclusiva, platiqué con él en Sale el Sol. Eugenio Derbez, qué orgullo en usted sentir la noche de anoche. ¡Ay, mi querido Gus! Gracias, gracias, gracias. O sea, es a mí la emoción que me dio pisar ese escenario. Y te lo digo honestamente, no teníamos idea de qué fuera a suceder, porque Coda es la película más pequeñita de todas las que estaban compitiendo ahí. Había películas con una cantidad de efectos especiales y con presupuestos multimillonarios, con grandes estrellas. Y Coda finalmente es una película pequeñita de muy bajo presupuesto. Tuvimos que, de verdad, yo hasta comenté el punto de que incluso el vestuario de mi personaje lo tuve que poner yo, porque yo quería algo especial y me dijeron no hay algo especial, tenemos este vestuario que es el normal, pero si quieres algo especial no hay presupuesto para eso. Y dije, bueno, yo lo pongo. Y el vestuario que está en la película es mío.